Ni un centavo más en renta familia. Este hogar también te va a fascinar. Este es de cuatro habitaciones, dos baños, el modelo Abigail y es precioso. Ya la piedra viene incluida con los diferentes colores que tú quieras. Adicional a eso te vamos a estar dando el tile completo en toda la casa. Adicional a eso vas a tener el granito que tú quieras, los gabinetes que tú quieras, del color que tú quieras, con los appliances en el estilo, lavadora, secadora incluido. Te vamos a estar ayudando con los gastos de cierre. El techo es alto a nueve pies. Es Energy Fish. Esto tiene un montón de beneficios. Así que familia, podemos ayudarte con este modelo y podemos ayudar a que tú tengas todos estos beneficios que te vamos a estar dando en este modelo que se puede construir en diferentes sitios. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a hacer algo para ti bien importante ahora mismo. Una vez tú llames al 407-852-7777 o en el mismo website que lo puedes ver en el 407-852-7777.com vamos a poder ayudarte para poder precalificarte. Tú no nos tienes que pagar nada. El servicio es completamente gratis. Vamos a conseguir el mejor programa que sea para ti, ya sea el FHA, el convencional, el veterano, el bon program, el down payment, no importa cuál sea de ellos, vamos a ayudarte. Vamos a estar de cogerte de la mano para poder, si no tienes el score, no te preocupes, podamos subirlo. Si no tienes el dinero, los fondos ahora, no te preocupes porque vamos a ayudarte para prepararte para que puedas comprar porque estos hogares sus novios los mandamos a construir. Se tarda un tiempo en lo que se construye, a veces un 6, 7 meses y ya están listos. O hay otros que ya están antes de eso, que podemos hacerlos en unas que están listas ready y otras en 2, 3 meses o dependiendo de la necesidad tuya lo vamos a poder hacer. Así que vamos a buscar todas las alternativas para poderte ayudar. ¿Cuál es mi compromiso? Yo lo que quiero hacer es algo por ti y por tu familia. Bien fácil. Yo quiero que ese pago tuyo mensual quede, pero bien, bien bajo. Pero yo lamentablemente no puedo hacer nada si tú no haces algo ahora mismo. Si tú lo haces, yo te puedo ayudar. Bien fácil. Coge tu celular en la mano ahora mismo y llama al 407-852-7777 donde tú no tienes nada que perder y mucho que ganar. 407-852-7777 para que así tú no tengas que pagar ni un centavo más en renta. ¡Eso es!